¡Hola! ¡Hola! Pues ahorita vamos a cumplir el reto, ¿verdad? Hoy andamos solas. Más les habíamos hecho un video así, ¿verdad? Como de... ¡Ay, ay! Los niños. ¡Ay! Como de agarrado, agarra. No. Vamos a pausar. ¡Ay! Veníamos pausando. Bueno, pues. Mira, bonita. ¿Qué ves? ¡Fue chica! Eso. Eso es lo que vamos a escalar ahorita. Ahí vamos a subir. Y esta es un gran... ¡Ahí ve, Isa! ¡Abusadora, abusadora! Así la voy a subir. Espérate. Yo te voy a hacer su amigo como que baila. Va. Va. Uno. Uno, dos, tres. Así la voy a subir. ¡Eso! ¡Eso! Va. Ahí está el hoyo que les decimos, miren. Bueno, aquí ni se ve bien. No se ve como que sí fue ese hoyo. Pero está bien feo. De la altura para abajo, creo que está como de aquí hasta por ahí. Bueno. ¿Vos vas a ser la primera en escalarlo? O vos. O yo. Va. Le voy a dar yo. Pero, ¿y el temporizador? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, tome una captura. Ya di mi contraseña. No puedo ocupar ahí con ella. Ah, sí. Uno, dos. ¿Tres? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Después la cambio después de este video. Está en... Entre los... Sí. Ahí está. Muy bien. Vale. Va. Al momento que ya vayas, yo lo pongo. Voy a hacer trampa. Y yo, ya. No, aquí va a salir. Ok. Va. ¿A la hora qué vas? Uno. Dime tu ropa. Uno. Dos, tres. Va. El tiempo ya va corriendo. Ella ya va pura araña, ¿eh? Le llaman la... Parece Keiko. Muy bien. Ya llegó. Ahí viene Keiko. Eso, Keiko. Lleva 22 segundos. De ahí creo que va a saltar. Ah, no. Es mi gato. Y listo. Ay, espérate. 30. No. 29, 28. 29, 28. Va. Porque... Sí, es que no me llegaba al dedo. Ok. 28 segundos. Voy a quitar la cuarta y se lo voy a dar a Isa. Va. Ay, que duele. ¿A que siempre? Sí. Sí. Pero también duele la puntita de los pies. Me dijeron que trajeran nos seguridad para hacer esto. Alguien que nos cachara, pero ni hallamos quien nos grabara. Mucho menos quien nos viniera a ayudar. Pero nosotras somos valientes. Somos unas mujeres guerreras. Valientes. No solo somos bellas. Como que rica. Ay. Estás nerviosa. Bien. Pero siento que lo hice muy lento. Para que yo lo podamos hacer más. Vos, porque sos alta, tal vez lo podés hacer un poco más. Yo sentí que subí rápido. No, sentí que subí rápido para bajar. Porque me venían trabando los zapatos. Y así te queda vos que el dedo chiquito. ¿Sí? ¿Tu dedo es muy chiquito? ¿Te lo pusiste al revés? No. 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 Me quedan guardados. Ay, no. Ah, el temporizador. Ya, yo solo voy a saber que yo no me paso de 28. Si te pasas, digamos de 30. Si te pasas de 30. Es porque ya perdiste. Ahí le das enunciar. Ok. Ay, aquí está. Uno. Dos. Tres. Vamos. Ay, Dios. Pues ya llegaste, mujer. Cuidado. Sí, es que es donde uno como que pierde el equilibrio. Ya van 35 segundos. Ya baja tranquila. Ya puedes bajar tranquila. Te quedaste trabada. Dale. Ay, ya no aguantaba. Ay, no. Me ganaste. Pues bueno. Esto estuvo turbio. Fíjate que es la bajada. La bajada. La bajada es la fea. La bajada es la difícil. Es que sí está feo. Qué bonito se ve de acá. Y como perdí. Ay, quédate. Ay, quédate. Así como estabas. Toma una foto. No. Viendo así. La deportiva. Bien fit. Gracias. Me gusta cómo está el clima, pero me da miedo porque va a llover. Sí. Así se ve. Es que ya vienen los tiempos de lluvia. Ay, no. Ahí vamos a hacer videos en el lodo. Ahí vamos a andar puros cerditos. Pongamos el teléfono. Por un lado. Y pongamos. Lo vamos a poner acá. Tal vez no estamos contra luz. Bien, estamos contra luz. Ay. La he estado en cualquier... Yo toda mi vida he posado. Ay, no. Tal vez de acá para acá. Y paradita. Vamos a intentar. Hoy andamos grabando. A la pura buena de Dios. Ay, no me salió. Créjeme. A mí también se saté. Como que no tuviera ropa interior. Pero sí ando. O sea, aquí sí se me nota. Pero aquí ve como que se me mete. A mí. Es pero con el tipo de interior. Créjeme. Pero es que yo ando. Uno grueso. Sí, por más que me ponga grueso. Yo por qué alineo. Mmm, con razón. Ay, ella tiene sus tetos. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu? Yo te quedo en la mañana solo escuchando la canción. Ah. Sí. Ya a veces la cantás y todo el día ando cantando. ¿Por qué se me queda? El nuevo TikTok que ha salido ya lo viste. ¿Cuál? El de la Karol. ¿No? Con la Shakir. Le hace así. Así como yo. ¿Qué está haciendo? Ajá. Espera. ¿Así? Ajá. Así. Pero tenés que abrir y cerrar las piernas. Ajá. 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 Y mientras le haces. Ajá. Así que hace como en el live. Ajá. Ajá. No le he visto. Y de, pero no es de la canción. Bebé, ¿qué fue? Ah. No te fue mi traga. Ajá. Y esa cola de, ¿por qué mañana será bonito? Ya me lo he visto. Sí, pero no es de la canción. De bonito. Ajá. Ay, Dios. Bebé, ¿qué fue? No te fue mi traga. Yo eso no puedo. Como el... Ah, sí. Así. Como que solo la... Ajá. Pero cansa. Sí. Eso. Hay gente que lo hace, no sé, algo así que se ponga. Sí, lo hace. O sea, que también depende de los pies. Sí. Yo siento que... Vea y va. Incluso la cabeza de los pies. Siento que vea y va ahora sí. Es que tiembla. Que tiembla, que tiembla, que tiembla. Tiembralo. Hay una canción que dice así. Pero ahí creo que depende que entre más aguadito, más mejor. Supuestamente se entre más aguadito. Sí. Incluso hay mujeres que no tienen muchas nalgas y se les ve bien bonito. Y también cuando andan anchores como algo flojitos o pan. Ajá. Y luego nos vemos por allá. Y luego nos vemos por allá en el TikTok que dice. Ustedes me van a dejar este video porque no tenemos quien lo grabar. Ay, no. Ay, no. Y pero ya le cumplimos el reto a Edwin. Edwin Luna. Sí, él lo puso ahí en un comentario cuando subimos el video. Y pues nosotros si dicen hagan tal cosa. Nosotros lo hacemos. Así que hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el próximo. Adiós. Y yo la never. Bye. Gracias por recalcar.